Bien, vámonos con más. Platicarte, Angélica Juárez, víctima de violencia y obstétrica, por cierto, también además de anticoncepción forzada, recibió una disculpa pública por parte de autoridades de salud de aquí de la Ciudad de México. Esta disculpa forma parte de la reparación integral que dictaminó un juez como respuesta a un amparo que interpuso con su defensa legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que se abrevia GIRE, Organización que Trabaja Temas de Justicia Reproductiva. Ahí te va, ¿eh? Angélica relata que el 11 de agosto de 2020, o sea prácticamente hace ya tres años, cuando cumplía 38 semanas de gestación, fue a consulta al Hospital Rubén Leñero, allá en la Miguel Hidalgo, pero dada su alta presión o su presión alta, la hospitalizaron de emergencia y le practicaron una cesárea. Después del parto, Angélica no planeaba un método anticonceptivo. Aún así, el personal médico le colocó un dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Le pusieron lo que tú y yo conocemos como el DIU. Según GIRE, la violencia obstétrica es común en México y comprende toda acción u omisión por parte de personas de salud pública o privada hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto o puerperio. Angélica consiguió un amparo en 2021 en el que por primera vez se reconoce judicialmente que existe la anticoncepción forzada. Fíjate qué importante, lo reconoce, que es una violación a los derechos humanos y que por tanto tiene que haber una reparación integral del daño. Ya empezó la de esta historia.